Vamos a catar Sereya 2013. Es un vino elaborado por Bodega Sereya. Es un proyecto personal de Lauren Rosillo, uno de los magos de la etnología en España. Este proyecto de Lauren viene a rescatar una variedad como la Romé y a rescatar viñedos que de otra forma probablemente se hubieran arrancado en la zona de la Axarquía malagueña. Estamos hablando de un proyecto bastante peculiar, muy interesante, la forma de trabajo. Al final la esencia del vino está en el terruño, en el viñedo. Todo lo que está en la uva va a estar luego en el vino. De manera que el trabajo con el que se trabaja, valga la redundancia, en estos viñedos hacen de este vino algo diferente y especial. Realmente es lo que a día de hoy está valorando todo el consumidor que tuvo la oportunidad de tomarse de ella. Y luego el mismísimo Robert Parker, catalogado, le ha dado la mayor puntuación que hasta ahora había recibido ningún vino de Málaga y hay buenos vinos en Málaga, muy buenos vinos. Bueno, pero vamos a hacer la cata. Este vino, como comentaba, está elaborado con la orea Romé y garnacha tinta. Los viñedos están en ladera, en pendientes, hasta 45%, lo que obliga a que ese trabajo se realice con animales de tiro, tanto la vendimia como luego todo lo que es la labranza de este viñedo. Bueno, asómense al proyecto Sedella porque verán lo bonito que es recuperar este tipo de técnicas de trabajo en el campo y sobre todo el respeto, el respeto al medio ambiente y el respeto al viñedo para que luego tengamos la oportunidad de probar vinos como este Sedella. Bueno, pues vamos a hacer la catalog. El vino tiene una crianza de 16 meses en roble francés y luego una estancia también en depósitos o boides o tipo ánfora de cemento. Y al final lo que terminan con este proceso es el afinamiento que vamos a encontrar en este vino. En la fase visual vemos un rojo picota. El riveter es cereza, capa media. Es un vino, pues bueno, muy vivo. Es un vino que tiene además una vida bastante prolongada. Casi diría yo, estamos en 2016, nos podríamos ir al 2020, 2021 con él. Aunque siempre aconsejo que la mejor forma de guardar un vino es en la bodega personal. Pero bueno, es interesante ver cómo evolucionan estos vinos en botella. En nariz, aquí vamos a encontrar una carga de fruta bastante potente. Fruta roja principalmente, algo de fruta negra. Pero si algo identifico en este vino es el terruño, esos toques minerales. Hay algo de monte bajo, ese toque del tomillo, el romero. Algo balsámico también. Algo de regalín negro. Es un vino, realmente, bueno, las catas tampoco podemos alargarlas en exceso, pero es un vino para darle mucho tiempo y bueno, con lo que quede a la botella, ya le daré yo el tiempo necesario para disfrutar y sacarle todos esos aromas que el vino tiene. Luego poca, es un vino goloso, es un vino carnoso, redondo, muy buena acidez. Es un vino que nos vuelve a recordar esa fruta, esa cereza cuando la mordemos, está crujiente con ese toque de afinar, de ese recuerdo a la fruta, esa, como decía, acidez media. Es un vino muy persistente. Al fondo nos vuelven a aparecer esos toques balsámicos, nos vuelve a aparecer el tomillo romero, ese recuerdo a monte bajo. En la lengua, digamos, en la parte central de la lengua, nos sigue apareciendo ese toque ligeramente salino, ese toque mineral. Bueno, es un vino cargado de matices, es un vino muy interesante, es un vino para descubrir, es un vino para esas ocasiones en las que te quieres salir de la monotonía, salir de lo tópico y de lo típico, y coger un vino que sabes que sí o sí te va a deslumbrar y te va a permitir disfrutar, como voy a hacer yo cuando pueda continuar con este vino. Disfrutar de Sedella realmente es un proyecto que merece la pena. Enhorabuena Lauren, eres un genio y aquí lo demuestras en todos los bienes que elaboras, pero cuando haces un proyecto personal como Sedella y sale también, demuestra que además de negocio, aquí hay corazón. Salud, que disfruten de Sedella y buena. Salud. 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 Salud.